Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? La vida de la vida. Señoras y señores, vámonos de lleno a la información. Y es que todavía nos dimos cuenta de la nueva resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde Alinay, pues ya le habían permitido iniciar sus labores, sesionar con los miembros que se encuentran en activo. Ante esta situación, y en la que vimos cómo a capa y espada estaban defendiendo los de la oposición esto, que era inadmisible que no pudiera funcionar. Hasta el grado de que vimos a una de las que ahora busca ser candidata a la presidencia, amarrarse, encadenarse, en la antigua residencia del Senado de la República, ahí en Chicotecatl, ¿sí?, a Xochitl Galvez, que luego vimos el porqué. Pues si el mismo Inay le había dado contratos y algunos directos a su empresa. No bueno, ¿eh?, pues el ridículo valía la pena. Aunado a todo ello, hemos visto cómo también el Instituto de la Transparencia, Protección de Datos Personales, ha empezado un ataque hacia el gobierno. Bueno, y el senador Alejandro Armenta, en esta conferencia de prensa, alerta a todos los mexicanos de una situación que se viene y que si la vamos a presentar, no nos debemos de sorprender. ¿Va a empezar a remeter en contra del presidente de la República? ¿Y ustedes saben el porqué? Pues yo creo que es más claro para todos. Ya está a punto de definirse la nueva presidencia de la República. Pero a mí me encantaría igual que ante todas estas... Ahora sí que investigaciones y documentos que han salido a la luz también se centraran en la candidata o que busca ser candidata a Xochitl Galvez con esos contratos que el mismo Inay les dio. ¿Y a razón de qué? Si la señora fungía ya sea como servidora pública o como en su momento de delegada. Ahí sí estaría bueno que también nos aclararan toda esta situación. Pero vamos a ver qué ocurre. Ante todo ello, el que salió a dar la cara, a hablar al respecto, fue el senador Alejandro Armenta y manda una alerta a todos los mexicanos. ¿Qué va a suceder? Nosotros ya lo estamos pensando. Lo que va a suceder es que ahora el Inay ya no va a tener pretexto para no cumplir con el 80% de las tareas que de por sí podía cumplir. Lo único que no podía cumplir por no estar completos era con el 20% de sus facultades. Pero ahora que ya la Corte les permite sesionar el otro 80% más el 20% que no podían atender, lo van a poder hacer. Pero ¿qué va a suceder? Que le van a dar prioridad, como lo hizo el ministro Aguilar, a todas las solicitudes contra el presidente de la República. Y si no al tiempo, ya verán lo que van a hacer. Todas las carpetas que hay contra el presidente, las van a quitar de la parte del fondo y las van a poner en primer orden para buscar lesionar la imagen del presidente de la República. Eso es evidente. Estamos en tiempos electorales y estos entes autónomos que obedecen al viejo régimen solo funcionan para pegarle al presidente de la República de los intereses que ellos representan. Es evidente que eso va a suceder. Si eso sucede, ¿qué van a hacer? No, bueno, están en su derecho. Solo lo denuncio, solo lo señalo. Pero es evidente que su conducta obedece a un interés que no es el de la patria. El INAI tiene un interés para lesionar la imagen de la presidencia de la República y hoy en este día les puedo asegurar que los dictámenes que van a salir del INAI van a ser para pegarle al presidente de la República y a las instituciones que él representa. Como ha sucedido con lo que hoy presenta o lo que presentó, trató de presentar el ministro Aguilar cuando propone sancionar al presidente de la República si no ratificaba a la magistrada. Y eso, pues es evidente que hay una carga de instituciones que deberían de conducirse con objetividad, con un sesgo que revela lo que estoy diciendo. El ministro Aguilar fue impuesto por Felipe Calderón Hinojosa. ¿A quién obedece el ministro de la Corte? A Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué proponemos democratizar al Poder Judicial? Porque los ministros de la Corte no deben de obedecer al interés de un hombre, deben de obedecer al interés del pueblo. Eso es lo que nosotros proponemos, que la elección de los ministros sea una elección democrática. ¿Y van a ser los nombramientos, presidente? ¿Perdón? ¿Van a ser los nombramientos que faltan del INAI? Vamos a estar atentos porque el primero de septiembre inicia el periodo y vamos a estar atentos con la nueva mesa directiva para el complemento de los 72 nombramientos que están pendientes en diferentes órganos, Claudia. Seguramente. Muchas gracias a ti, Claudia. Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias, Andrea. Senador, buenas tardes. Hola. Siguiendo con este tema, ¿ve usted un ánimo revanchista en el ministro Aguilar? Desde el momento que presenta un proyecto de resolución para sancionar al presidente por el asunto de un nombramiento de una magistrada, ¿es un ánimo revanchista ya declarado del ministro Aguilar? Eres muy generosa en tu expresión y eres muy diplomática en tu descripción. Yo diría que es un oportunismo para buscar fundamentar en el abuso del poder judicial un golpe de Estado. Claro, es una pretensión golpista. Lo que quiso hacer el ministro Aguilar fue encauzar una propuesta para un golpe de Estado al presidente de la República. Es lo que quiso hacer. Por eso eres muy diplomática en tu expresión. Senador, y ante esto, ¿qué habría que hacer? Porque es muy grave. Es muy grave porque además se sabe que el ministro responde a los intereses de los grupos económicos y de una derecha que no quiere ya morir en el poder. Bueno, pues que se atreva a ponerla. A ver a cómo nos toca. No, que se atreva. A ver qué le dicen los mexicanos. Nada más. Porque fueron 30 millones de mexicanos los que democráticamente eligieron al presidente. Que se atreva el ministro de la Corte a violar la democracia de las y los mexicanos. Que lo haga. ¿Y desde el Congreso no se podría, por ejemplo, solicitar juicio político por este tipo de actitudes? Cuando él materialice una solicitud de esa naturaleza, va a tener una respuesta contundente del poder legislativo y del pueblo de México al que representamos. Yo represento a 7 millones de poblanos y a mí me eligieron un millón y medio de poblanos. A él lo impuso Felipe Calderón Hinojosa. Así. Así de diferente. Es la esencia de su cargo y la esencia del mío. Por eso le puedo decir eso. Muy bien. Gracias. Gracias. Las cosas como son. Y vemos que el ataque es directo. Y que estos miserables, sobre todo este ministro que... Ya lo ven. Quería dar un golpe de estado y... Le rajo. Pero hay que estar atentos, señores. Nos vemos en una siguiente emisión. Y qué bueno por el senador Alejandro Ormenta. Que le deja bien y le centra bien todas estas declaraciones. Le deja bien en claro. Por eso es que le saconeó. Le sacateó. Perdón. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servido. Y el Rodríguez. Transmitiéndoles desde su canal. Las benditas redes sociales. Recuerden. Estamos en busca de la información. Para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.